¡Jamás! ¡Jamás se equivoca un diputado! Aunque el micrófono se quede abierto como le pasó ayer a Porfirio Muñoz Casi Díaz. ¿Ya le dicen así? Porfirio Muñoz Casi Díaz. Porque se quedó con las ganas de ser Porfirio Muñoz Díaz Ledo. Ayer así le pasó a Porfirio Muñoz Ledo. Que ya ven que no lo dejaron reelegirse. ¿No? Ambiciosos vulgares. Y mientras discutían ayer en el Congreso de la Unión quién se quedaba en el pan, porque ya finalmente Morona dijo, ¡órale pues! Le dijo al pan, ¡ándale! ¡Atáscate! Como habíamos quedado. Y el pan decía, no, pues quiero que sea Laura Rojas. ¿No? Porque como tenía un año, va a tener un año el pan de presidencia en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo, pues lo voy a dividir seis meses y seis meses con dos diputados. Y quería empezar con un diputado y luego con otra diputada. Pero como estrategia, pusieron en primer lugar a la diputada Laura Rojas. Pero pues a la diputada Laura Rojas, pues ya la habían grabado ahí como diciéndole a Porfirio Perfirio, ¿no? Este, al presidente López Obrador, pues este, lo había llevado y lo había traído. Entonces, tres veces la pusieron como candidata a la presidencia de la mesa directiva. Y tres veces, ayer, Morena, ¡puff! La bajó. Bueno, en eso estaban en la discusión, en lo que sea, estaban en una votación, en una de esas votaciones el día de ayer. Y Porfirio Muñoz, casi días, que deja el micrófono abierto. ¡No! Sí, pues de esas veces. Revise el reloj, porque está marcando progresivamente cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Muy bien hasta ahí, ¿no? Muy bien, muy bien el diputado, muy institucional. Ahora, diputado, por favor, apague el micrófono, ¿no? El micrófono, diputado, digo, ya dijo lo que tenía que decir. Apague el... Hay un botoncito. Hay un botoncito. Siguera su mano. Manera de legislación. ¡Avísele! 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 ¿Ya estamos en aire? O sea, avísele, ¿no? Oigan, pero a ver, tal como pasó con el diputado Alegre, siempre hay una segunda persona que está viendo... ¿No? Y que te... O sea, en el caso del primer video con el diputado Alegre, así de... No, es el video. En este caso, hay otra segunda persona en esa escena. La diputada, la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, que después de que dice lo que dice Porfirio Muñoz Ledo, y que deja abierto el micrófono, Porfirio Muñoz Ledo dice... ¿No? Lo que dice, y este... ¿Quién sabe qué? Y Dolores... Y la diputada Dolores Padierna, así de... Y luego ya así como... Ya después de que la... Chéquense, por favor, Carlita, ese último video en el momento, chéquense, por favor, siempre hay una segunda persona que... Es que yo no sé si en el fondo los odia como para dejarlos que la sigan regando, porque nunca los salva tiempo, pero chéquense, chéquense, chéquense. ¿Qué manera de que? Mira, mira, dime a mí, Cristian, dime a mí. ¿Cuál es el exorcista? ¿Cuál es el exorcista? ¿Vemos otra vez la del diputado Alegre? Sí, otra vez la del diputado Alegre Por favor, Carlita, ¿estás lista? Tú me dices Bueno, porque la segunda persona es la que Intenta ahí salvar o no salvarla Pero si podemos ver otra vez Ese papel que juega Bueno, a nosotros nos ha pasado Cristian A nosotros nos ha pasado No, si uno aquí no se burla de ellos Como creyendo que uno no comete No, si uno Si dicen ¿Qué manera de legislar? Igual a mí, ¿no? ¿Qué manera de conducir? A muchos nos pasa, ¿no? Bueno, veamos otra vez al diputado Alegre ¿Se puede, Carlita? ¿Lo tienes? Venga, por favor Con este cinturón maya número 2 Suman ya 6 Donde se reconocen culturas Como la huachicol La chapaneca Y ahora La malla Culturas como la huachicol Firmes ¿No? Bueno, saludos al diputado Alegre A todos nos pasa Y saludos al diputado Muñoz Ledo Casi Díaz A todos nos pasa A todos nos pasa, diputado Ya nos hizo el día Ya nos hicieron el día, diputado Ya Ya desquitaron el sueldo Ay, sí Ya desquitaron el sueldo Ya le dieron un besito al sueldo Bueno, Padierna Que fue la que apagó el micrófono Cuando pues ya había dicho lo que dijo ¿No? Parece conductor de DPC Porfirio Muñoz